Y los invito a dar un rápido vistazo por el mundo, mientras que en Hong Kong la protesta anti-China se prolonga en Arabia un incendio. Deja a ver lo que serán las armas del siglo XXI. Por un ataque con drones, arde la refinería más grande del mundo. Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron esta madrugada con drones, la planta de procesamiento de petróleo más grande del mundo en el suroccidente de Arabia Saudita, obligándola a detener de forma temporal su producción. El grupo rebelde apoyado por Irán atacó con 10 aviones no tripulados en las instalaciones, provocando un incendio en gran parte de la fábrica, aunque desde el Ministerio del Interior de Arabia Saudita se dijo que los incendios en dos de sus instalaciones ya estaban controlados. Esta es la quinta vez en estos últimos meses que el país saudí es atacado, luego de que en junio dos buques petroleros fueron asaltados en el estrecho de Hormuz, lugar por donde pasa casi una quinta parte del crudo del mundo, por las aguas del Golfo. Las protestas en Hong Kong en contra de las intromisiones de China en su territorio continúan. Ahora millones de manifestantes se trasladaron a espacios abiertos para cantar al unísono su nuevo himno al que llamaron Gloria a Hong Kong. Tras caer la noche, millones de manifestantes convierten estos espacios en improvisados auditorios para cantar esta marcha de estrofas apasionadas, que se ha convertido en el nuevo himno de las marchas. Este nuevo movimiento cuenta incluso con un video en YouTube en el que jóvenes vestidos de negro y con máscaras de gas interpretan la melodía con ritmo marcial.